El presidente de México ayudará a investigar la muerte de Octavio Ocaña. Así lo dio a conocer el mandatario mexicano en conferencia de prensa. Me enteré que el papá pidió que interviniéramos. Lo vamos a hacer. Ya le di instrucciones al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que se comunique con la familia, con el papá del joven, y que se revise todo el caso.